En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que ha inscrito se acerca a nuestro lado, esté siempre con todos ustedes. Del Evangelio según San Marcos. Después de atravesar el lago, Jesús y sus discípulos llegaron a Genezaret y atracaron allí. Apenas desembarcaron, la gente reconoció enseguida a Jesús y comenzaron a recorrer toda la región para llevar en camilla a los enfermos hasta el lugar donde sabían que Él estaba. En todas partes donde entraba, pueblos, ciudades y poblados, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto y los que lo tocaban quedaban sanos. La presencia de Jesús es reconocida por la gente. En cuanto llega a un lugar, se dan cuenta de su presencia. Quizás en los tiempos bíblicos esto estaba asociado también a la fama que fue creciendo en torno a la persona de Jesús. De boca en boca corría el testimonio de los milagros, de la elocuencia de su palabra profética y valiente, de su modo de ser tan distinto de lo que ahora conocido. Y en nuestro tiempo, ¿somos capaces de reconocer enseguida a Jesús en medio de nuestra vida diaria? ¿Somos capaces, luego de eso, de anunciarlo y testimoniarlo para que otros también se den cuenta que Jesús camina a su lado, que Jesús está con ellos en la barca de sus vidas, sea en tempestad, sea en tiempos de tranquilidad? Ahora, pidamos la gracia en este día lunes de ser a nosotros como aquella multitud quien en Genezaret era capaz de reconocer a Jesús. Danos la gracia, Señor, abre nuestros ojos y ayúdanos a darnos cuenta que Tú estás siempre con nosotros, todos los días y hasta el fin del mundo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a Ti. Señor, no permitas que me separe de Ti. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompaña esta semana que comienza.